Las noticias en Antorcha TV Hola, ¿qué tal? Es un gusto que me acompañes en este miércoles en una emisión más de este Espacio Informativo Antorcha TV. Quédate conmigo en los próximos minutos. Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV El secretario de Gobierno del Estado de México, Alejandro Osuna, amenazó con usar la fuerza pública hacia el antorchismo, ejercía su derecho a la libre expresión en el evento del presidente de la República. Al respecto, el dirigente antorchista Jesús Tolentino Román Bojorquez responsabilizó de cualquier atentado hacia el antorchismo al secretario de Gobierno. Tatiana Valdés nos amplía la información. En conferencia de prensa, Jesús Tolentino Román Bojorquez, presidente municipal de Chimalhuacán, declaró que el secretario general del Gobierno del Estado de México, Alejandro Osuna Rivero, amenazó a la dirigencia del movimiento antorchista. En el sentido de que si nosotros, Antorcha, se presenta en el evento del PG, puede haber represión, puede haber violencia. Que las huestes de Morena se están preparando para agredir al movimiento antorchista en este evento de Catepec, que se celebrará a las 5 de la tarde. Román Bojorquez mencionó que dado a las calumnias que ha manifestado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, contra el movimiento antorchista de pedir moches, esta organización social se ha presentado en 20 estados para pedir respeto y en ninguno ha existido la violencia. Llevamos casi un año siendo permanentemente calumniados por el presidente de México, lo que en todos los recorridos que va haciendo por el país, en 94 ocasiones, en diversas ciudades de México entero, ha estado diciendo, cuando promueve sus programas sociales, que se van a evitar intermediarios para que no haya moches en su estilo coloquial, para que no haya piquetes de ojo en su estilo coloquial, como acostumbran diversas organizaciones, incluida Antorcha Mundial. El movimiento antorchista responsabiliza al secretario general de gobierno si llegaran a existir actos de represión y violencia, ya que el presidente de la República ha respetado el derecho a la libre manifestación. Queremos a crecer nuestro derecho de réplica. Vamos, como ya dije, como lo hemos hecho siempre, pacíficamente, pero enérgicamente, a ejercer nuestro derecho de protesta. No nos atienden nuestras demandas, nos calumnia, pero hasta el momento López Obrador, hay que reconocerlo, ha respetado nuestro derecho de manifestación. Por lo tanto, qué raro que sólo en el Estado de México pudiera haber problema. Ya no pudimos tratar los temas de las obras y servicios del Estado de México y responsabilizamos directamente a Alejandro Zona Rivero de lo que ocurra. Y esta fue la enérgica protesta que realizó el antorchismo mexiquense en Ecatepec. Al grito de Obras y Servicios para las Colonias Pobres, más de 3.000 personas recibieron al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en Ecatepec, durante la entrega de apoyos de programas sociales, en un coro que duró más de 10 minutos. Los asistentes, en su mayoría simpatizantes del movimiento antorchista, pidieron respeto a su organización y acudieron pese a las amenazas del secretario de Gobierno Estatal Alejandro Zona Rivero de que se podría tener alguna agresión si se presentaban a dicho evento. Al acto protocolario acudió el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, quien fue recibido entre agucheos que se mantuvieron durante todo su mensaje. Andrés Manuel López Obrador, al hacer uso de la palabra, se comprometió a realizar las obras y servicios solicitados por los asistentes, además de apoyar a los jóvenes. Que estaba echado como un elefante reumático y mañoso, que hay que pararlo y empujarlo para que le sirva al pueblo. ¿Me van a ayudar a empujar al elefante? Eso es lo que ya estamos haciendo y de esa manera van a llegar todos los apoyos. Siendo Ecatepec el municipio más grande del país y uno de los de mayor rezago social, los inconformes se dirigieron en todo momento de manera respetuosa al presidente, que al concluir el evento, se retiró en una caravana de camionetas de lujo. Mañana 15 mil estudiantes de todo el país se manifestarán en la Ciudad de México para exigir al presidente de la República que sean contemplados en las becas Benito Juárez que les fue prometidas. El sector educativo sabemos que ha sido uno de los más afectados por la política actual, principalmente por los recortes presupuestales. 15 mil estudiantes se manifestarán en la Ciudad de México el día 27 de junio para exigir al presidente Andrés López Obrador cumpla con las becas Benito Juárez. Anunció en conferencia de prensa la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez Fener. Pues es lo que nosotros el día de hoy venimos a denunciar, el incumplimiento de las becas Benito Juárez que no han sido entregadas y que nos vamos a movilizar este 27 de junio 15 mil estudiantes en el Palacio Nacional y posteriormente vamos a realizar una pequeña marcha hacia la SED. En los demás estados del país se van a realizar cadenas humanas y actos de protesta denunciando el incumplimiento de la entrega de las becas Benito Juárez. Son 75 mil 917 las solicitudes para el subsidio educativo, para nivel secundaria medio superior y superior, de los cuales solo 21 mil 741 han sido censados. De esos 75 mil, 21 mil 741 han sido censados y aproximadamente 16 mil estudiantes son los que ya le han llegado la beca. El compromiso que hizo Andrés Manuel López Obrador ante miles de estudiantes en todo el país, comprometiéndose a entregar becas a todos los estudiantes. Tras la cancelación de programas sociales como Prospera, que ayudaban en la economía de las familias mexicanas, es urgente la entrega de becas, ya que miles de estudiantes están en riesgo de abandonar sus estudios, mencionó Bernabe Chilita, dirigente estatal de la Federación Estudiantil. Se canceló el programa Prospera, que ayudaba a los hogares con 3 mil pesos cada mes, me parece, y pues algo servía en los hogares, comprar útiles, comprar uniformes, y alguna otra cosa que se requiriera en la escuela. Para eso se ocupaba aquel programa. Los inconformes también solicitan nuevas aulas mobiliario y escuelas de calidad, además de la reconstrucción de planteles tras el sismo de 2017. A esto también se le suman las escuelas afectadas por el sismo del 2017. Un ejemplo, la escuela número 335, que está ubicada en Esaguarcóyotl, su nombre es Lázaro Cárdenas, que no se ha podido reconstruir, y entonces expone a los estudiantes, a cientos de jóvenes estudiantes a tomar clases en las calles. Cabe resaltar que en tres ocasiones se han manifestado ante autoridades federales, y en todas las ocasiones han sido ignorados. Los ánimos de los estudiantes ahorita están al rojo vivo y están dispuestos a seguir movilizándose, pues en busca de esta promesa que se realizó en campaña por Andrés Manuel López Obrador. La FENER, la Federación Nacional de Estudiantes Revolucionarios, Rafael Ramírez, cumplió su vigésimo aniversario, exigiendo mejores condiciones para todos nuestros estudiantes. Poblanos de la colonia Ampliación Balcones, que desde hace 30 años no contaban con agua potable, gracias a la organización del movimiento antorchista, es como han logrado mejorar sus condiciones de vida. Indier Olan nos tiene la información completa. Debido al grave desabasto de agua que sufren los habitantes de la colonia Ampliación Balcones, el movimiento antorchista, junto con los vecinos del lugar, llevaron a cabo una gestión para ampliar los ductos de agua de las diferentes calles de dicha colonia. Rosa Hernández, una de las beneficiadas por la obra, la expansión de toma de agua ya está en proceso, ya que llevan más de 30 años en esta situación y hasta la fecha ninguno de sus gobernantes se había preocupado por darle solución al problema. Cuando nosotros llegamos a vivir a la colonia, pues tuvimos que cooperar todos para poderlo destapar y es por eso que tenemos agua. Yo tengo ya 32 años de vivir aquí en la provincia Balcones. Entonces, hemos estado luchando. Nosotros somos personas organizadas con antorcha y ellos, y todo lo que tenemos es por ellos. Con información de Deni Basurto e Itzel Áviles, Antorcha TV, Indirolan. En otra información, en el norte del país, en el estado de Zacatecas, el alcalde antorchista de Trancoso emprende acciones ante la Secretaría de Infraestructura. Vamos a ver la información. Emprende, alcalde de Trancoso, César Ortiz Canizales, labor de gestión ante Secretaría de Infraestructura, orientada a la implementación de diversos programas que permitan atender necesidades apremiantes en materia de mantenimiento y conservación de infraestructura en el municipio. Acompañado por el director de Obras y Servicios Públicos en el municipio, Oscar Juárez Cordero, César Ortiz sostuvo un encuentro y diálogo con el titular de la dependencia estatal, Jorge Luis Pedro Saochoa, con quien fueron expuestos diversos puntos y proyectos que buscan atender las necesidades de este municipio en materia de generación y conservación de espacios públicos. César Ortiz expresó que como resultado y derivado de esta reunión de gestión ante CINFRA, se planteó la implementación de un programa de bacheo y repavimentación para la conservación de calles y caminos, así como jornadas de maquinaria para atender diversas obras y acciones que requieren de este tipo de trabajo en comunidades y colonias, entre otros apoyos que buscan mejorar la infraestructura en el municipio. En este sentido, el alcalde reconoció la buena relación de entendimiento y acompañamiento de la administración estatal que encabeza Alejandro Tello, que ha puesto de manifiesto su respaldo en diversas acciones a favor de Trancoso, por lo que confió que estos y otros temas planteados en la gestión se consolidarán y podrán llevarse a práctica en breve. La Compañía de Danza como Arte Vivo, formada por el Movimiento Antorchista de Veracruz e integrada por jóvenes y niños, presentó un recital clásico. Itzel Miranda nos tiene los detalles. La Compañía de Ballet Clásico como Arte Vivo del Movimiento Antorchista en Jalapa, presentó su recital de verano Vivamos un Mundo Mejor, en el Auditorio Salvador Díaz Mirón, de la Colonia Margarita Morán, de la capital veracruzana. Se presentaron niños y jóvenes que durante cinco meses se estuvieron preparando arduamente. Al evento acudió la dirigente de Antorcha en Jalapa, Minerva Salcedo Vaca, quien al término de la puesta en escena entregó reconocimientos a los maestros que se encargaron de la preparación del recital. Durante su mensaje, Salcedo Vaca resaltó la importancia de que los niños y jóvenes practiquen el arte. También habló de la trascendencia histórica del ballet clásico y de la importancia que esta forma de expresión artística se acerque al pueblo trabajador. Reconoció y felicitó el trabajo de los maestros, así como de los padres de familia presentes, por el impulso brindado a los bailarines. Y las otras operaciones La obra fue una mezcla de temas clásicos de distintos autores, desde algunos extractos de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi hasta el capricho número 24 de Paganini. Los instructores de esta puesta en escena de las categorías Infantil A, Infantil B y Juvenil fueron Carla Aguilar Prieto, Gladys Cruz Trinidad y Facet Urbina Palma, integrantes del ballet estatal del Movimiento Antorchista en Veracruz, quienes recibieron un reconocimiento por su labor. Con información de Andy Uriel, informó para Antorcha TV, Itzel Miranda. Hasta aquí con la información de hoy, es un gusto que me hayas acompañado en una emisión más de este, tu espacio informativo Antorcha TV. Yo te espero mañana con más información. Te invito a que visites el portal de la organización en www.movimientoantorchista.org.mx Siga las diversas redes sociales y te suscribas a este, tu canal Movimiento Antorchista. Que tengas un excelente día. Antorcha TV